Música Nos juntábamos siempre en su estudio, en la Rue Sanseverán, al lado de una iglesia muy antigua era su estudio. Y siempre contábamos, hablábamos, chistes, había su editor y un arequipeño que había muerto. Después había, ¿cómo se llama este tipo? Que ha traducido con otro grupo más, Ferrari, Vallejo, que había traducido. Entonces cada vez yo le hacía más caricaturas que retrato, porque tenía una nariz especial y le decía, parece un tucán, parece un lor, no sé, y le hacía bromas. Y él se reía, se reía, no carcajeaba nunca. Y era muy querido, un hombre muy bueno, bueno, simpaticísimo. Pero Julio era, era muy, no salía mucho a las fiestas, no era fiestero. Pero sí era fiestero cuando estábamos con él, le gustaba divertirse con los amigos que tenía confianza y cariño. Acabo de ver un cuadro mío detrás fotografiado, él admiraba mucho mi pintura. Y me decía cosas sobre mi pintura y parecía que, él me decía así como, como me lo dijo Arturo Cocuera también, que tengo, que he sabido observar mi país bien y que de cada cultura he sacado algo. Tú te apropias de las cosas. No, yo tengo derecho porque es mi patrimonio, le dije. Es mi patrimonio. Y a esas cosas le gustaba mucho que yo tome una posición con respecto a mi país. Que vengan a ver, porque es pedagógico, aparte de que está él de toda edad. Él supuso un gran representante de la cultura peruana y eso es lo que es necesario. Y él está contento seguramente en este momento porque él era parco, reservado, pero sí admiraba a sus tierras, así como yo quiero en mi tierra. ¡Gracias!